Scioli le ofreció a Zannini ser su vice. Presidenta, con respecto a mi voluntad de integrarlo a un hombre que viene de las bases fundacionales de todos estos años, no solamente en el periodo de los 12 años de la presidencia de Néstor y Cristina, sino también de una trayectoria en Santa Cruz y en la historia también de militante y de hombre de un gran compromiso y una reconocida capacidad. Perdón, ¿de quién está hablando, Scioli? ¿De Carlos Zannini? ¿Está diciendo que va a ser Máximo? De Carlos Zannini te va a hablar. Podrán pasar muchas cosas, podrán venir distintos gobiernos, pero de Néstor, de Cristina, va a quedar la política de derechos humanos como una cosa emblemática. Y yo digo, fue eso lo principal que hizo Néstor, y debo disentir, porque no es sólo la cuestión de los derechos humanos, creo que Néstor jugó un papel muy importante al dejar atrás la vieja política. Creo que la parte central de su tarea fue reconciliar a la política con la sociedad, y para eso fue necesario que rompiera lanzas contra la vieja política. La vieja política había transado con el poder económico, le había delegado las posibilidades, le había delegado la capacidad de resolver los problemas económicos a las corporaciones y al poder económico, y sólo se dedicaba a las elecciones y a la acción social. Néstor dio vuelta la situación y puso a la política en el centro de la escena. De Carlos Zannini te va a hablar, que en este contexto es una manera de dar certidumbre, de dar la tranquilidad, la confianza a tantos sectores que están integrados en el Frente para la Victoria con respecto a una persona que es de manera incuestionable comprometido, como lo soy yo, en estas políticas, en este rumbo del país y con estas ideas. Y estoy seguro que podríamos hacer un muy buen trabajo en caso de que la ciudadanía... Gobernador, déjeme que lo interrumpa. ¿Usted acaba de anunciar que su vice va a ser Carlos Zannini? Sí. Acabo de anunciar que conversé con la presidenta y que le di mi punto de vista con respecto a lo que estaba percibiendo, la importancia que vayamos avanzando. Ella me preguntó en qué estoy pensando y lo dije, como lo dije públicamente, en alguien que me complemente, en alguien con experiencia, en alguien con que podamos hacer un buen equipo y que dar absoluta ansiedad, que ha sido nuestro espacio político, es coherente. Simplemente la presidenta dijo que sí, que estaba de acuerdo. La presidenta, la presidenta, la conductora, es la persona de la cual yo en cada momento, en cada situación, siempre cambié una opinión, porque obviamente con toda su experiencia, su visión y con su hora profunda, el potencial de cada dirigente, lo recibió esto con el clásico. Gobernador, suponemos que Zannini ya está al tanto o se está enterando ahora? Bueno, son detalles que en su momento lo comentaré. El gobernador Daniel Scioli acaba de decir que le ofreció a Carlos Zannini, se lo propuso a la presidenta, que Carlos Zannini sea el candidato a vicepresidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!